Hoy, hace 14 años, que recordamos la tragedia que enlutó y hasta hoy duele en los corazones de todos los paraguayos. La tragedia del Icuabolaños. Un domingo cualquiera donde nadie se imaginaba que las puertas jamás se abrirían. ¿Qué harán ese fuego asesino con cómplices adentro? Llevaron tantas vidas en un solo momento. Por puertas cerradas, cenizas en el viento, centenares de familias llorando a sus muertos. A las 11.30 del 1 de agosto del 2004 ocurrió lo impensado. Una explosión seguida de una llamarada cegó la vida de cientos de personas, que se enfrentaron al horror del fuego y la imposibilidad de escapar. El incendio comenzó por una combustión de grasa y carbonilla acumulada en la chimenea por falta de mantenimiento y limpieza. Se derritieron las uniones y entraron en combustión gases y productos en el cielo raso, que tenía solo 45 centímetros de altura y no tenía ventilación. La presión aumentó, se desplomó el cielo raso y el contacto de los gases con el oxígeno generó una explosión y luego el fuego. Los primeros testimonios indicaban que las puertas del supermercado se cerraron, para evitar robos, lo que incidió directamente en el número elevado de víctimas fatales y heridos. Yo creo que para todos los paraguayos, y más para lo que nos tocó vivir esta historia de horror, de la historia de nuestro país, hubo un antes y un después de aquel 1 de agosto del 2004, donde nuestras vidas cambiaron radicalmente. En 180 grados podemos decirlo, porque todas nuestras familias se vieron alteradas. Yo soy familiar de fallecidos, tengo dos familiares fallecidos. Entonces hace que haya ocurrido un quiebre dentro de nuestras vidas, y eso afectó aproximadamente a 5.000 familias, entre familias de fallecidos y familiares de sobrevivientes. Y más que nada, todo nuestro querido barrio Santísima Trinidad, que se vio afectado en su totalidad, donde habíamos nacido la mayoría de los que seguimos hasta ahora, nacimos, crecimos allí, y donde la mayor parte de nuestra vida se quedó en ese lugar. Entonces, ahora que están por cumplir 14 años, a punto ya, a horas, seguimos con el mismo dolor y con la misma indignación de la falta de justicia. Pero sí nos mueve cierta esperanza y cierta fe al ver que aquel local siniestrado que se llevó a los nuestros finalmente va teniendo la forma que nosotros queríamos. Se está cumpliendo nuestros sueños, y eso va a ser un centro cultural, y eso va a ser un museo de la memoria que era nuestro sueño. Así que hay como una mezcla de sentimientos y de emociones. Por un lado el dolor y el recuerdo, y por el otro lado la esperanza, que en ese lugar donde fue pagado ya con lágrimas y con sangre nuestros seres queridos, hoy se va a volver en un lugar donde vamos a poder recordarlos, vamos a poder honrarlos como tiene que ser, y principalmente vamos a poder dejar para las generaciones futuras que vean todo lo que ocurrió allí, y para que nunca más se vuelva a repetir. Vos llegaste una hora después del siniestro, me estabas comentando, ¿verdad? Así mismo, habré llegado aproximadamente 12 y media, donde ya había una cantidad de cadáveres en el Tropic Club, que es un lugar que está enfrente mismo alicuada sobre Artigas, y entramos directamente allí con mi marido buscando a nuestros seres queridos. Lo encontramos, y a veces en los primeros años decíamos, por lo menos tuvimos la suerte de enterrarlos vivos, perdón, de enterrarlos completos, eran cuerpos completos, porque hay otros que ni siquiera tuvieron esa suerte, recién a través de ADN se los iba ubicando o por partes, y hasta hoy tenemos seis desaparecidos, cuatro adultos y dos niños que nunca han sido encontrados. Un dolor inmenso para toda la sociedad paraguaya. Después de ese domingo trágico, ¿cómo fue la vida, digamos, después de eso? Y esos primeros dos años, creo que fueron los dos primeros años más duros, porque estábamos en pleno duelo, en pleno proceso de dolor, el tener que encontrar a nuestros seres queridos desmembrados, desmembrados, irreconocibles a través de ADNs, tener que ir y venir viendo para saber en qué lugar enterrarles, cuerpos mal enterrados. Fue toda una historia, y encima de eso tener que envolvernos en la vorágine de lo que se llama, o la mal llamada justicia paraguaya, donde nosotros no entendíamos absolutamente nada, y dentro de nuestros escasos conocimientos de lo que ocurrió ese día, pensábamos que todo el mundo lo vio, no lo vio solamente el país, lo vio todo el mundo, de que las puertas se habían cerrado. Y jamás no hubiéramos imaginado que la mal llamada justicia paraguaya nos iba a envolver en un laberinto sin salida, donde finalmente prácticamente dejan en la impunidad a todos los asesinos de nuestra gente. Y finalmente, en términos civiles, incluso llegó el momento que mis compañeros, pretendían que mis propios compañeros que habían perdido la causa de lo civil, le paguen a los abogados y los asesinos de nuestra gente. Que gracias a la fuerza nuestra y al estar permanentemente en el Palacio de Justicia, pudimos lograr que eso no se realice. Este martes arrancó oficialmente el novenario en recordación a las víctimas de la tragedia del ecuabolaño. El novenario se llevará a cabo en la Iglesia Santísima Trinidad de la Ciudad Asunción. Para este miércoles se tiene previsto muchas actividades en lo que fue el ex ecuabolaños. Con imágenes de Alberto Gómez informó para la RCC Carolina Ferreira.